Decenas de personas acudieron a las afueras del centro de gobierno en la zona Río para recibir un engomado el cual supuestamente impide que las autoridades puedan detener a los vehículos conocidos como chocolates. La calcomanía fue otorgada por el Comité Ciudadano de Vehículos de Procedencia Extranjera de México, por lo cual los ciudadanos tuvieron que realizar una aportación económica. Tras la reunión sostenida este lunes, el abogado y presidente del comité, declinó dar declaraciones bajo el argumento que no estaba autorizado para realizarlas. Con relación del cobro, manifestaron que la cuota era voluntaria a los organizadores del Comité Ciudadano de Vehículos de Procedencia Extranjera de México. Fue localizado el cuerpo de un hombre de nacionalidad estadounidense en una banca en el fraccionamiento El Mirador este martes. La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que el cadáver se encontró en la calle Bufadora. La identidad no ha sido dada a conocer, sin embargo, se informó que era nacido en el Congo. Los trabajos de bacheo y pavimentación en la ciudad serán pospuestos, derivado que se esperan lluvias en la región durante las próximas dos semanas. Lo anterior fue declarado por el presidente municipal Juan Manuel Gastel un buen rostro, quien señaló que en 10 días aproximadamente se reanudarán los trabajos. Reconoció que existe enojo y molestia por parte de la población por los cientos de cráteres en las vialidades de la ciudad.